yo quiero que por favor ahí donde está cierre sus ojitos vamos a orar al señor vamos a entregar este tiempo a nuestro padre celestial y vamos a decirle con todo nuestro corazón señor háblanos de una manera directa de una manera contundente sabemos que nos has traído en esta mañana porque tienes una palabra específica para nosotros y te pedimos señor que absolutamente nada tenga el poder de robar nada tenga el poder señor de distorsionar o quizá incluso de distraernos de lo que tú realmente en esencia señor quieres compartir en nuestra vida así que dejamos toda expectativa a un lado dejamos todo señor predisposiciones a un lado dejamos nuestro corazón como un lienzo en blanco señor para que plasmes en él la verdad de tu palabra que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas señor porque no queremos ser tan solo oidores realmente señor nuestro deseo y nuestra oración es que podamos ser hacedores de la palabra por lo tanto señor prepara el mejor terreno de nuestro corazón así que no tiene espinas ni pedregales ni tampoco señor está en lo superficial sino ese terreno profundo de tu palabra hecha raíz pero también donde produce fruto abundante y permanente te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de jesús amén y amén muy bien iglesia vaya conmigo por favor a proverbios capítulo 6 hoy voy a hablar he titulado este mensaje esta enseñanza guardianes del hogar como se llama guardianes del hogar independientemente de cómo esté constituida su familia el llamado que dios nos ha entregado a nosotros como sus hijos es que nos convirtamos en guardianes amén en protectores de nuestra casa de nuestro hogar ahora el tema frente a frente a cualquier adversidad es que siempre vamos a tener que enfrentarla en dos dimensiones vamos a enfrentar desafíos internos pero también vamos a enfrentar desafíos externos vamos a experimentar ataques internos y también vamos a experimentar ataques externos entonces es importante que a través de la palabra que dios va a hablar a nuestro corazón en esta preciosa mañana cuántos saben que dios va a hablar a nuestras vidas entonces que a través de la palabra que dios va a hablar a nuestros corazones en esta mañana nuestras mentes nuestros corazones puedan empezar a generar un sentido de alarma de urgencia cierto a través de esta enseñanza que nos permita tomar acciones para proteger nuestros hogares diga conmigo debo más fuerte conmigo debo proteger mi hogar no sé si usted recuerda pero por ejemplo en el libro de neemías se narra como las murallas se habían caído cierto las murallas se habían ido al piso y en ese momento dios pone en neemías un sentir una carga por volver a reedificar los muros porque una casa sin muros o una ciudad sin muros es un lugar completamente accesible es decir es factible que va a experimentar saqueos que va a experimentar violencia que va a experimentar ataques de una manera mucho más directa por eso él levanta y pone a los jefes de la casa en guardia y les dice mire ustedes tienen que no solamente coger el ladrillo con una mano cierto la pala con una mano sino que la espada con la otra es decir no dejes de edificar tu casa mientras también la defiendes entonces diga conmigo edificar y defender otra vez diga conmigo edificar y defender entonces el edificar es decir la pala tiene que ver con el aspecto interno del hogar amén me está entendiendo tenemos el aspecto interno y tenemos el aspecto externo en el aspecto interno cuál es nuestra misión edificar y en el aspecto externo defender estamos claros hasta ahí muy bien entonces qué de qué es lo que tenemos que edificar qué es lo que tenemos que construir entonces a lo interno de puertas hacia adentro cómo cómo protegemos entonces en nuestro hogar váyase conmigo entonces a proverbios capítulo 6 y vamos a ver algo sumamente relevante que a mí personalmente me voló la cabeza dice la palabra del señor versículo 18 16 seis cosas aborrece jehová y aún siete abomina su alma amén pocas veces en la biblia se habla de algo que el señor aborrece fíjate que casi siempre los atributos de dios tienen que ver con amor tienen que ver precisamente con 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 su su amplia misericordia pero pero dios también para que nadie tenga excusa de llegar al cielo diciendo yo no sabía lo que usted no le gustaba también deja escenarios donde muestra qué cosas abomina y dice seis cosas aborrece y aún siete abomina su alma y empieza a mencionarlos los ojos altivos cuantos tiene su biblia los la lengua los manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para hacer el mal el testigo falso que habla mentiras y por último no menos importante el que siembra discordia entre hermanos amén hace unas semanas nos todos estábamos creo que en general todos estábamos aterrados con muchas noticias que salen pero esa noticia de esta niña que se había desaparecido y luego la encontraron y todo eso genera una conmoción impresionante y cuando estaba estudiando este texto y hablaba de esas manos derramadoras de sangre inocente escalaba mucho como esa aversión que uno uno como humano siente en ese tipo de situaciones dice dios mío o sea en qué cabeza cabe pero cuando yo empiezo a leer este texto y empieza el señor a mencionar aquello que él aborrece y abomina me doy cuenta que para dios escúcheme bien y perdóneme si esto le va a sonar sumamente escandaloso pero así es la palabra de dios porque lo dice no es no se le está inventando el pastor eliseo él abomina y aborrece en igualdad de condiciones al que derrama por ejemplo sangre inocente con sus manos a los mentirosos a los pies presurosos a hacer el mal que al final de las cuentas eso ya en nuestra mente está catalogado como algo malo pero también los ponen la misma condición en el mismo nivel de esas personas que se las pasan sembrando discordia entre hermanos amén con la misma versión que hay en el corazón de dios frente a una situación como esa que nos causa tanto pudor a nosotros tanto enojo con ese mismo aborrecimiento si se puede utilizar la palabra el señor mira a aquellas personas que se prestan para sembrar discordia entre hermanos y hablo especialmente las personas que se prestan para sembrar discordia en la familia amén ya saben para dónde voy qué es discordia a ver qué es discordia la palabra discordia según el diccionario dice separar por argumentos diga conmigo separar otra vez diga conmigo separar otro significado es quebrantamiento de relaciones por diversos motivos entonces por qué pastor para dios es tan aborrece tanto la persona que siembra discordia se lo voy a poner de esta manera cuando tú vas a la palabra del señor y el señor le dice a dan y eva que de cierto árbol ellos no podrían comer porque de cierto que iban a morir ahora usted ve la palabra del señor y se da cuenta de que eva come del fruto amén si sabía que había comido el fruto verdad y luego de comerlo que hace que hace se lo da a dan ahora a dan se lo come la pregunta del millón es que cayeron como cayeron como blancanieves al suelo rodó la fruta no es una manzana no rodó la fruta y quedaron tendidos en el piso porque murieron entonces a qué muerte está hablando o está haciendo referencia el señor a qué muerte fíjate que para dios bíblicamente mis hermanos la muerte no hace referencia a esa partida de esta tierra al salir de este plano terrenal y llegar a la eternidad no la muerte bíblica la muerte espiritual que muchas veces usted ve en la biblia hace referencia a esa separación diga conmigo separación que hay entre dios y el hombre a causa del pecado entonces que es muerte que es muerte que es discordia cuál es el propósito que nosotros como hijos de dios tenemos cuál es nuestro principal propósito de estar en esta tierra por qué razón cuando usted acepta a cristo en su corazón en lugar de usted salir pitado para el cielo apenas usted hace esa oración de feo por lo menos se bautiza por qué razón seguimos en esta temporalidad y no nos vamos de una vez para el cielo porque mientras estemos en esta tierra tenemos una misión cuál es la misión ser formados conforme al que al carácter de cristo es decir parecernos más a cristo amén estoy armando aquí las piezas del rompecabezas entonces si el propósito si la misión de nosotros como cristianos es decir como pequeños cristos es reflejarlo es mostrar lo que él vino a hacer a esta tierra que vino a hacer cristo a esta tierra a qué a reconciliarnos con el padre a volvernos a unir la meta de cristo era volvernos en unidad con dios por eso él dijo así como yo soy uno contigo que ellas sean uno conmigo y por eso en juan capítulo 15 él muestra a través del ejemplo de la vid del labrador y de los pámpanos la importancia de que nosotros estemos unidos a él amén por lo tanto la antítesis lo opuesto a la misión de cristo en la tierra es la misión del diablo y cuál es la misión del diablo dividir separar hurtar robar matar cuál es la misión de cristo reconciliar unir restaurar redificar entonces cuál es el problema que tiene cristo con aquellas personas que siembran discordia en la familia con aquellas personas que con sus malos comentarios que con su con su chismiadera que con su calumniadera que con esos chichones emocionales que no le han querido rendir al señor terminan es contaminando y amargando a los otros cuál es el problema que dios tiene con ese tipo de personas que no lo reflejan a él que se dicen llamar cristianos que se dicen llamar hijos de dios pero terminan reflejando al diablo la pregunta del millón es quién es usted usted en la casa un pequeño cristo o un pequeño diablo siembra usted discordia o busca usted siempre ser un mensajero de reconciliación porque si usted va conmigo por favor a la palabra del señor en segunda de corintios capítulo 5 versículo 16 al 20 dice la palabra del señor así así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos es decir a partir de que usted acepta cristo en su corazón dejas de ver a la gente con tus ojos humanos los ojos humanos son los que todo el tiempo están haciendo un escáner para criticar un escáner para juzgar un escáner para hacer un comentario una humilde opinión un comentario constructivo no mi hermano saques eso de la cabeza al hombre usted lo puede engañar pero a dios a dios usted no le puede maquillar sus humildes opiniones y sus comentarios constructivos cuando su propósito real es sembrar discordia o división amén o no amén lo reciben o no lo reciben porque cosa tremenda es que siendo cristianos nos hallemos en casa reflejando todo lo opuesto a cristo y esa puede ser una de las razones por las cuales tu cónyuge quizá ni siquiera quiere conocer a cristo tus hijos ni siquiera quieren conocer a cristo tu familia no tiene ganas ni siquiera de pasarse por la iglesia porque cuando tú llegas de la iglesia a la casa llegas a pelear, llegas a criticar, llegas a señalar y llegas a condenar a todo el mundo para el infierno amén entonces dice así que de ahora en adelante no consideramos a nadie diga conmigo a nadie y a nadie es a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a cristo de esta manera ya no lo conocemos así por lo tanto si alguno está en cristo ok luego dice lo viejo lo viejo pasó listo lo que Pablo está lo que está diciendo aquí Pablo es está bien en su vida pasada se le acoló se le pasaba porque usted no conocía a cristo pero es que usted no puede andar diciendo que tiene a cristo en su corazón y vivir todo el tiempo sembrando división en su casa usted no puede decir que usted es un cristiano y andar juzgando señalando y criticando a todo el mundo que se le pase por enfrente ese es un concepto mis hermanos que tenemos que desmontar porque si hay algo que ha alejado a la gente allá afuera de los caminos del Señor son esas personas que creen que porque van a la iglesia llevan la biblia debajo del brazo tienen más capacidad y tienen más derecho de juzgar y señalar a los demás cuando eso no fue lo que Cristo a nosotros nos enseñó ahora Cristo no acolitaba ni era un pusilánime que todo lo pasaba por del largo no pero como Cristo conocía los corazones porque como Cristo iba más allá de las acciones porque como Cristo no era alguien que juzgaba por lo que veía sino porque Él discernía el corazón por eso era que incluso le daba más duro a los religiosos que a los mismos pecadores amén amén entonces mira lo que dice más adelantico todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo que nos reconcilió consigo mismo y más bonito todavía nos dio el ministerio de la reconciliación pastor yo no sé qué ministerio tengo pastor yo no sé cantar pastor a mí no me gusta quedarme en la puerta pastor es que mira tu primer ministerio se llama reconciliación reconcilia tu familia con Cristo reconcilia tu cónyuge con Cristo pero como puedes reconciliarlo contigo con Cristo si no lo has reconciliado contigo mismo amén el ministerio de la reconciliación nos exige primero sanar los aspectos internos de nuestro corazón esos que tenemos pendientes con fulano con sultano con perecejo para luego llevar a esa persona reconciliarla con Cristo cuantos dicen amén y por eso es que nos entra en reversa este tema porque para nosotros es bueno decirle a la gente busca a Cristo que Dios te perdone amén y tú para cuando tú cuando lo vas a perdonar tú cuando vas a resolver ese pendiente que tienes con él te vas a quedar inyectándote ese veneno esperando que el otro se muera cuando el primero que se muere eres tú porque eso es el odio amén entonces mis hermanos el ministerio que Cristo nos entregó a nosotros es el ministerio de la reconciliación la asignación que Dios nos entregó como hijos de Dios para que mientras estemos en esta tierra nos parezcamos más a él es que entendamos que fuimos llamados a reconciliar al mundo con Cristo amén y cómo lo hacemos entonces hablándolo al interior de nuestros hogares cómo entonces podemos trabajar en el aspecto interno de nuestros hogares cómo podemos ser guardianes de nuestro hogar en el aspecto interno siendo reflejo de Cristo Jesús amén o no amén me está siguiendo hasta ahí no podemos seguir mis hermanos sembrando rencillas sembrando comentarios soltando ahí cositas y luego nos vamos soltamos la bombita y nos vamos no podemos seguir haciendo comentarios injustos que señalen a los demás porque la gente te lee y la gente dice si ese que va a la iglesia si ese que no cacha domingo al culto se la pasa rajando del vecino de la vecina ¿para qué? amén si hay algo que nosotros mis hermanos necesitamos hacer como cuerpo de Cristo es facilitarnos esa tarea de ser reconciliadores pero no sé si a ustedes les ha pasado mis hermanos usted llega a un entorno nuevo y usted su deseo espero que sea así su deseo siempre va a ser de hablar de Cristo amén o no amén si no es así por favor reconsidere su cristianismo pero el propósito yo por ejemplo entré a trabajar hace unos meses a una empresa y yo siempre que voy a algún lugar nuevo a algún sitio nuevo mi deseo siempre va a ser hablar de Cristo pero ¿sabe que me encuentro? me encuentro con personas lastimadas me encuentro con personas que han tenido muy malas experiencias con iglesias con pastores con cristianos amén entonces entre cristianos no nos facilitamos el camino si nuestro propósito si nuestra meta mis hermanos es que nosotros seamos reconciliadores pues no importa si ese no se reconcilia con Cristo de inmediato pero por lo menos se tuvo un buen ejemplo para que la otra persona también pueda cuando llegue el momento pues esa persona pueda tener por lo menos el concepto de decir ok yo conozco un par de cristianos yo conozco unos tres cristianos en mi vida y esas son personas buenas esas son personas que realmente reflejan a Cristo esas son personas que ayudan a los demás esas son personas que no hablan mal del prójimo esas son personas que me hacen querer conocer quien es Cristo amén amén o no amén entonces a lo interno que tenemos que hacer diga conmigo tengo que tener cuidado más fuerte diga conmigo tengo que tener cuidado de no sembrar discordia y reflejar a Cristo con eso si con eso mi hermano usted ya está trabajando el aspecto más importante a nivel interno de su familia si usted en su casa en su hogar empieza a establecer una cultura de reconciliación no permite que el sol se ponga sobre su enojo no eterniza los conflictos no deja no empieza a priorizar su ego por encima de las situaciones porque mis hermanos nuestros hogares son el reflejo de nuestros corazones amén si en su casa no hay pronta reconciliación significa que hay cosas en su corazón que usted tiene que trabajar si en su casa sus hijos viven agarrados usted no les puede exigir a ellos que se reconcilien rápido cuando usted lleva dos meses no hablándole o aplicándole la ley del hielo a su esposo o a su esposa amén tú no puedes exigir algo que tú no estás dando y por eso mis hermanos el propósito de nosotros como hijos de Dios cada día en nuestros hogares va a ser reflejar a Cristo Jesús eso en el escenario interno entonces que tenemos que hacer en el escenario interno acuerdes de la pala edificar reconstruir volver a conectar volver a hacer puentes no muros no edificar muros edificar puentes 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 ahora viene el escenario externo diá conmigo escenario externo entonces ahí tenemos ya que la espada aquí que teníamos la pala aquí que tenemos entonces hay una realidad allá afuera que nosotros no podemos obviar y ante la cual nosotros tenemos dos decisiones o nos llenamos de fatalismo y decimos es que este mundo cada vez está más perdido o determinamos que vamos a levantar una generación para que marque la diferencia en esta tierra amén o no amén gente que decidió no tener hijos y no voy a cuestionar ese tema pero si la motivación de no tener hijos es porque este mundo está terrible entonces estás subestimando el poder y la responsabilidad que Dios te dio a ti de levantar una nueva generación para el Señor si todos los cristianos pensaran en no traer hijos a esta tierra porque el mundo está terrible entonces quienes se van a levantar a marcar la diferencia amén no si Dios te dio un hijo si Dios te dio una hija te dio la potestad de sembrar en ellos de imprimir en ellos la misión reconciliadora de Cristo al mundo entonces cuáles son como las en el escenario externo mira lo que dice Nehemias capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor así que puse a la gente por familias diga conmigo familias con sus espadas arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables diga conmigo vulnerables diga vulnerables y desguarnecidos es decir los lugares donde no había ejército no había guardia entonces una persona estratégica un guardián del hogar identifica cuáles son los escenarios más débiles de su casa amén el escenario más débil de mi casa la comunicación el escenario más débil de mi casa la espiritualidad el escenario más débil de mi casa la administración la sabia administración el lugar más débil de mi casa que no hablamos que no compartimos el lugar más débil de mi casa que hay muchos secretos y en esos lugares débiles usted empieza a levantar que vallado dice la palabra en el versículo 14 y luego de examinar la situación me levanté y le dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo diga conmigo no le tenga miedo diga conmigo no le tenga miedo hay gente que vive con miedo de que su hogar se le acabe pero no hace nada al respecto hay gente que vive apavorizada se me va a acabar el hogar y que estás haciendo nada quejándome lamentándome echando puyas sembrando discordia no mi hermano miren lo que hizo Nehemias le habló a la gente y le dijo no les tengan miedo acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares eso es lo que Nehemias le ordenó al pueblo no es tiempo de tener miedo en esta temporada mis hermanos no es tiempo de coger la velita la luz que Dios encendió en nosotros y apagarla porque como los demás están en oscuridad para que no me miren para que no me vean no mis hermanos una luz no se esconde debajo del cajón debajo del almud la luz se pone en lo más alto para que para que para que alumbre a veces subestimamos tanto mi hermano lo que Dios puede hacer con nuestra familia a veces subestimamos tanto lo que Dios puede hacer con nuestros hijos e hijas a veces no entendemos la enorme responsabilidad y el enorme potencial que tenemos en nuestras manos cuando tenemos a nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes nuestros jóvenes hay papás que no han entendido la importancia de que sus hijos se congreguen ay pobrecito mi chinito es que le toca madrugar toda la semana pastor me da un pecado tener que traerlo a la iglesia el domingo porque también otro día madrugando uy mi hermano mire usted no sabe lo que está pasando en el ambiente espiritual cuando usted empieza a edificar a su hijo en los caminos del señor amén si usted vive es favorito lleno de susto lleno de miedo usted va a actuar por temor y todo lo que haga va a tener ese tinte pero si usted actúa por amor es diferente amén o no amén entonces que es lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros primero diga conmigo no tener miedo otra vez diga conmigo no tener miedo levantemos vallado en los lugares más débiles sin miedo y entendamos que esta pelea es por nuestras generaciones amén ahora como podemos pelear entonces ya tenemos la espada pero como podemos pelear entonces aquí adentro velar por qué por la reconciliación amén por no sembrar discordia por trabajar en ese aspecto de la unidad pero aquí afuera hay que coger la espada aquí afuera no se puede no se puede trabajar con el tema de la reconciliación aquí afuera hay que hacerlo con la espada y como se pelea entonces por los hijos por la familia con la espada tres cositas rápidas no me voy a demorar pero quiero por favor lo tenga muy en cuenta diga conmigo como protejo a mi familia diga conmigo como protejo a mi familia entonces la primero enseñándole la palabra de Dios proverbios 22 versículo 6 dice enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue anciano no se apartará de él amén usted no tiene que enseñarle a su hijo a portarse mal cierto solo saben solitos ellos aprenden solitos pero si nosotros tenemos una responsabilidad de edificar a nuestros hijos a nuestras generaciones en los caminos del Señor pero recuerde mi hermano que los niños no aprenden por imposición ellos aprenden por imitación yo si algo le doy gracias a Dios y le doy gracias infinitas a Dios por la vida de mi mamá y aun porque desde casa mi papá y mi mamá siempre nos enseñaron la importancia de temer a Dios y de tener a Dios en prioridad y a veces no nos gustaba pero mientras estemos en el techo decía mi papá mientras estemos debajo del techo se hacía lo que ellos decían en mi casa en nuestro pueblo nosotros vivíamos en San Gil nuestra iglesia hacía dos cultos en esa época lo que llamaban la escuela dominical y en la tarde hacían el servicio evangelístico o sea había culto a las 8 de la mañana y luego había culto a las 6 de la tarde y mi papá se inventó un tercer culto después de almuerzo un domingo amén y ahí donde no bajara uno donde se hiciera uno el dormido lo levantaba con con la palabra del Señor y nos sentaban y a ver se aprendió los versículos y los versículos que hoy me sé me los sé por ese tiempo por ese tercer culto que inventó mi papá y ahí es donde no eran los métodos no estoy diciendo que fueran los métodos no estoy diciendo que usted coja también a su hijo de esa manera pero lo que estoy diciendo mis hermanos a veces nosotros negociamos una cantidad de cosas que no son negociables edificar a nuestros niños en el camino del Señor motivar a que sus hijos se aprendan la palabra de Dios motivar a que sus hijos a mí perdóneme yo yo soy a mí me conmueve mi hijo tiene tres años y medio medio ganguea habla ahí tampoco pero ni él se aprendió el versículo que dijeron el domingo en mi corazón he guardado tu palabra esas cosas ni estará entendiendo en ese momento lo que dice el salmo 1 bienaventurado el varón que no se lo sabe y nosotros en la noche somos muy intencionales en cerrar la noche enseñándole la palabra del Señor porque es que no es un invento ni es una estrategia es palabra del Señor extruya al niño en su camino la instrucción escúchame instruir la mejor manera de instruir no es decirle oiga vaya a la tienda no es le voy a mostrar donde queda la tienda vamos amén no crees que llega más rápido el niño si va contigo a la tienda que tú le dices no mire llega a la esquina dobla si usted tiene la posibilidad de llevar a su hijo hasta ese lugar porque no lo hace amén amén es muy bueno decirle no hijo usted tiene que amar a Dios con todo su corazón papi pero yo no lo veo en usted mamá pero yo yo usted no la veo orando yo usted no la veo leyendo la biblia en la casa amén ay no al niño le encanta leer pastor usted viera le compré todos los libros de Harry Potter serio y la biblia para cuando ay pastor es que yo no quiero que le coja como fobia las cosas de Dios pero si tú no le has mostrado a él lo maravilloso y apasionante que es la vida cristiana porque tú mismo ni siquiera te has convencido de que es maravillosa y apasionante el día en que tu hijo te vea apasionado por las cosas de Dios mi hermano usted no le va a tener que decir ore levántese a orar no eso debe nacer el corazón amén yo le decía al pastor cuando él contaba que se levantaba a los 14 años a orarnos yo me levantaba con mi abuelo y orar no sé qué mi mamá ni se despertaba mi papá ni se despertaba pero mi hermano había visto a mi mamá orar en la iglesia y por imitación uno hace las cosas usted quiere que realmente la presencia de Dios se establezca en su hogar entonces haga lo que hizo Bedeón ponga el arca en el centro ponga la presencia de Dios como prioridad empiece a reorganizar las prioridades en su vida en su hogar amén ahora perdóneme le voy a decir esto pero por eso es que es tan importante primero este tema de la reconciliación amén porque es que si usted intenta hacer esto sin esto usted va a quedar como un farsante usted le va a enseñar a sus hijos que hay que leer la Biblia por orar por leerla que hay que orar por orar pero si usted primero le dice hijos estamos pasando por un momento complicado siento que estamos discutiendo mucho en la casa así que me gustaría que hoy hagamos una oración mire lo que dice la palabra de Dios si usted prepara su mensaje su sermón amén hijos yo siento que estamos administrando mal el dinero y usted sienta a sus hijos y le dice mire la palabra del Señor habla de esto y de esto y de esto hay que ser sabios hay que ser buenos administradores ay que bonito pero si usted empieza bueno vamos a hacer el devocional vénganse para acá y empieza usted en la oración a echarle puyas a su esposo empieza usted en la oración a echarle puyas a sus hijos empieza usted en la oración a echarle puyas a su a su esposa que van a percibir sus hijos de la vida espiritual que es para que para contender amén entonces lo importante mis hermanos es lo primero es que instruye a tu hijo en la palabra de Dios pero para que eso pase primero te tiene que pasar a ti apasionate por la palabra del Señor mi hermano esto es una esto es un libro infinito aquí hay delicias aquí hay herencia yo se lo he enseñado muchas veces la palabra de Dios está dividida en que antiguo y nuevo que y que es un testamento documento escrito donde se establecen los términos las condiciones y las descripciones de una herencia lo que hay aquí es una herencia para usted si a usted le llega a sus manos un testamento donde usted sabe que hay algo para usted usted que hace lo pone encima de la mesa de noche lo pone debajo de los libros de Harry Potter que hace usted lo lee hasta en el baño se lo lee y hasta que usted no encuentra lo que le corresponde usted no descansa eso debería pasar con esto esa debería ser la pasión con la que usted lea la Biblia que hay para mí amén gente que está viviendo una vida miserable y no se ha enterado porque no lee la Biblia que es heredero de grandes bendiciones pero no leemos la Biblia pero si queremos que nuestros hijos se la lean no pasamos tiempo con Dios pero si exigimos que nuestros niños oren amén 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 o ayayay eso me gusta su sinceridad ayayay mejor que dice Deuteronomio 6 6 y 7 la Biblia la traducción lengua dice debes comprometerte con todo tu ser wow a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego diga conmigo comprometerte diga conmigo con todo tu ser hermano usted tiene que ser intencional en transmitir a sus hijos el temor por la palabra de Dios dice la versículo 7 repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando que habla usted constantemente en su casa de que hablan constantemente de la situación financiera de las deudas por pagar de cómo va en el colegio de cuántas notas sacó de las cosas que hizo de las cosas que no hizo de las cosas que tiene por hacer o aprovechan también los espacios que tienen de conversación mi hermano para hablar honesta y sinceramente de la palabra de Dios amén saque espacios conscientes para hablar de la palabra de Dios con sus hijos cuéntele dígale muchachos les tengo algo qué pasó papá qué pasó mamá imagínense estaba leyendo la biblia y me encontré con esta perla y los reúne usted no usted no se va a reunir con ellos a ver Dios que les habla a la una a las doce a las tres no se supone que les vas a hablar a tus hijos de lo que Dios ya te habló en el secreto te estás perdiendo de que Dios hable a tu corazón y por ende también le hable a tus generaciones amén si usted sigue esperando decía una frase que leí esta semana que subo muy movida en redes y fue de un pastor no recuerdo ahorita el nombre pero él decía nuestros niños ahorita están atacados día tarde y noche con temas cambios de género libertad no sé qué vaina y cosa por acá y nosotros seguimos pensando que con venir aquí a la iglesia infantil pintar el arca de Noé ya cumplimos la tarea es más le entregamos toda la responsabilidad a los profesores de la escuela dominical de ser la cuota más espiritual de toda la semana que sus hijos van a tener en serio lo más espiritual que sus hijos viven en la semana es el culto es el tiempo del ministerio infantil hermanos eso es un complemento y nosotros como maestros hacemos lo mejor que podemos lo mismo pasa con la iglesia usted no puede pretender y no me puede decir que su momento más espiritual de la semana es el culto por favor su momento esta debe ser apenas la cuota inicial esta debe ser la chispita que enciende la llama que usted durante la semana va a conservar amén que durante la semana usted va a cuidar estudiando y escudriñando la palabra del Señor pero no me puede decir que eso es lo más wow de su vida espiritual en la semana amén lo mismo pasa con nuestros chiquis si somos guardianes de nuestros hogares tenemos que entender que la espada la tenemos en la mano que es la espada del Espíritu cual es la espada del Espíritu la palabra de Dios y para que es la espada que hace la espada del Espíritu disierne que los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón chicos iglesia perdón la costumbre recibalo en el amor de Cristo mi hermano a veces usted va a pretender que su hijo le cuente algo y hay una etapa en la vida de sus hijos donde sus hijos no le van a contar a usted pero si usted crió a su hijo en la palabra la palabra misma le enseñará a usted a discernir lo que está pasando en el corazón de su hijo de su hija amén así que necesitas gente que dice no sé qué pasó con mi hijo pastor yo lo traía todo el tiempo a la iglesia un momento a otro ya no quiere más porque es que una cosa es traerlo a la iglesia y otra cosa es edificarlo en los caminos del Señor a través de la palabra amén y ahí aprender a discernir a través de la palabra y de las escrituras el momento el estado espiritual en el que están nuestros hijos amén entonces lo primero que tenemos que hacer para proteger a nuestra familia es que enseñarles la palabra de Dios segundo orando por ellos y orando con ellos ¿cuál es? orando por ellos y con ellos Job capítulo 1 versículo capítulo 1 versículo 5 dice después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que hubieran poder cometido un poco sinvergüenza el tipo pero pero hay contexto de todos modos se levantaba muy temprano me encanta esto y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos wow y Job hacía esto pensando que tal vez escuchen no estaba diciendo que había pasado pero tal vez sus hijos habrían podido ofender a Dios o hubiesen podido pecar contra él y por lo cual Job hacía esto una costumbre de todos los días tan preocupado estaba Job de que sus hijos estuvieran bien delante del Señor que todos los días por sí o por no él ofrecía ofrenda por cada uno de ellos ¿cuántos hijos tenía? ¿cuántos hijos tenía? se los dejo de tarea ¿cuántos hijos tenía? una ofrenda o sea una ovejita por cada hijo todos los días ¿cuántas ovejas sacrificaba? pero él se aseguraba de pedir perdón también por ellos amén hermano hermana usted ha pedido perdón a Dios por sus hijos ofrece usted delante del Señor su tiempo un espacio de oración de intimidad por ellos porque eso es una responsabilidad de nosotros como papás mientras ellos no logren llegar a esa estatura ese nivel de madurez nosotros tenemos una responsabilidad de presentarnos delante de Dios como lo hacía Job ¿y qué pasaba? pues que por esa razón de que Job todos los días lo hiciera pues Dios tenía una cobertura sobre ellos era una familia próspera una familia bendecida era una familia que obviamente tenía cobertura y recuerden lo que les he explicado lo primero que le fue quitado a Job ¿qué fue? las ovejas los sacrificios sin sacrificio no podía presentar expiación por ellos por lo tanto sus hijos quedaron descubiertos y por lo tanto el enemigo pudo hacerle daño amén cuando usted todo el tiempo vive consagrando a sus hijos para el Señor usted genera un cerco de protección por ellos y eso es algo impresionante la espada estamos alertas atentos ore por sus hijos mi hermano pelea en intimidad con Dios por ellos pero también ore con ellos ay pero pastores que mi hijo empieza a bostezar me prende la bostezadera no importa ore con ellos enséñeles a orar acabamos de terminar una serie en jóvenes de pacto duró un mes y medio más o menos un mes algo donde les enseñé línea por línea el Padre Nuestro buscándoles enseñarles a ellos que oraran de una manera diferente porque nos hemos encerrado en que la oración es para las hermanitas las abuelitas de la iglesia que la oración es para los hermanos super hiper mega espirituales y no entendemos que la oración mis hermanos es lo más importante de todo cristiano que todo cristiano quiere decir porque es una constante que nos permite estar en conexión con Dios si Jesús siendo Dios humanado buscaba a su Padre celestial en oración cuanto más nosotros simples mortales deberíamos hacerlo pero mi hermano usted tiene que pararse en la brecha no espere a que lo cojan por sorpresa no espere a que usted empiece a ver a sus hijos descarriados no empiece a ver que sus hijos empiezan a rebelizar ore por ellos unjales declare bendición sobre ellos pero a veces el enemigo le ha ganado terreno en restarle importancia al poder de sus palabras porque usted no ha entendido que en su boca dice proverbios el poder de la vida y de la muerte y usted muchas veces sin darse cuenta ha terminado sembrando muerte sobre sus hijos por los comentarios que usted hace cuando está enojado por eso le pido contrólese el día en que usted esté enojado con su hijo con su hija en lugar de proferir maldición contra ellos en lugar de decir usted nunca va a cambiar usted es un caso perdido ya estoy cansado estoy hasta aquí vaya coja sus chiros y lárguese en lugar de hacer eso váyase a la intimidad con Dios ríndase de rodillas y dígale Señor te pido perdón por mis hijos te pido que por favor tengas misericordia de ellos el poder de una mamá el poder de un papá que oran es impresionante y eso es lo que el diablo no quiere que usted sepa pero hoy he venido de parte del Señor a decirle mi hermano mi hermana ore por sus hijos y si todavía no tiene ore por los que vendrán amén y si no vendrán ore por los del vecino los de su familia por los que sean pero ore por ellos vea conmigo orando en todo tiempo otra vez vea conmigo orando en todo tiempo último otra manera de proteger a nuestros hijos congregándonos con ellos vea conmigo hay que congregarse quiénes fueron los últimos que entraron al arca de Noé quiénes fueron los últimos que entraron al arca de Noé seguras quiénes fueron los últimos que ya pisaron y el Señor cerró la puerta quiénes quiénes pues Noé y la esposa Él no entró al arca hasta que se aseguró que sus hijos ya habían estado amén Señor guarda los animales pero yo guardo a mis hijos y esa debería ser su afán y su preocupación traiga a sus hijos a la iglesia mi hermano y píbelos a congregarse hágale entender a sus hijos la importancia el poder la relevancia compartía la vez pasada en un evento con un pastor ya es pastor un amigo es un jovencito menor que yo hijo de un pastor y él me contaba y me decía pastor usted no se imagina yo llegaba borracho al culto y yo entraba llegaba a la casa amanecido y papá me decía yo no te voy a pelear allá tú con el Señor pero de quién te vas al culto vas al culto te bañas y allá te espero y no se la perdonaba te quedaste hasta tarde en una fiesta ah ok pero al culto vas a la casa de Dios vas y hoy es un pastor amén su papá insistió no dio o vio como un caso perdido es que muchos de nosotros ay es un caso perdido eso para qué lo lleva el culto eso ya no vas no mi hermano no baje los brazos no se dé por vencido amén amén o no amén entonces en el aspecto interno que tenemos que hacer reconciliar a nuestra familia pero en el aspecto externo que tenemos que hacer defenderlos defensa cierto y como los defendemos les di tres tips instruyéndoles en la palabra a ver si escribieron por favor primero enseñándole la palabra segundo tercero congregándonos con ellos sub indo by broth3rmax Gracias.